de la ciudad de México. La organización internacional para las migraciones de la ONU ha denunciado que más de 20.000 personas han huido de la capital de Haití, Puerto Príncipe, en tan solo cuatro días debido a la creciente violencia de pandillas que ha asumido a la ciudad de México. El embajador de Francia en Haití, Antoine Michon, publicó a través de la red social EX el regreso de una unidad de 25 soldados de las Fuerzas Armadas de Haití que realizó un entrenamiento intensivo en Martinica durante 15 días con las Fuerzas Armadas de las Antillas. Como publicaron también en su cuenta de EX, las Fuerzas Armadas de las Antillas aplicaron un entrenamiento de tiro, adquisición de técnicas de combate en zonas urbanas, búsqueda de vehículos y primeros auxilios a los 25 soldados de la FAD para que así luego lo apliquen en Haití. 11 personas fueron detenidas en Venezuela por su presunta responsabilidad en la explosión del mayor distribuidor de gas del país registrada la semana pasada, informó este lunes la ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, quien indicó que un extranjero señalado por estos hechos huyó el día del siniestro. En una declaración transmitida por el canal estatal venezolana de televisión, la también vicepresidente ejecutiva reiteró que la explosión se debió a un ataque terrorista, con el que vinculó a la líder opositora María Corina Machado y a otros dirigentes del antichavismo, aunque sin precisar sus nombres. La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines anunció este lunes que se acogerá al beneficio de la ley de quiebras estadounidense en el marco de un acuerdo con sus acreedores que inyectarán capital en la firma. Spirit Airlines indicó en un comunicado que llegó a un arreglo con la mayoría de sus acreedores para reducir su deuda por medio de la inyección de 350 millones de dólares. En este marco, la empresa se puso bajo la protección del capítulo 11 de la ley estadounidense sobre bancarrotas. De este modo, podrá seguir funcionando durante todo el proceso de restauración y sus clientes podrán continuar reservando pasajes y volando sin interrupciones. Donald Trump prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes cuando asume la presidencia de los Estados Unidos en enero. Una de las principales promesas de su campaña, el magnate republicano de 78 años califica de invasión la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México. Unos individuos enmascarados saltaron la valla del castillo de Windsor y lograron infiltrarse en la propiedad de la Casa Real, mientras el príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus tres hijos dormían. Según reporta la prensa británica, fueron dos intrusos que entraron a la propiedad y pese a que todo ha quedado en un susto, ahora se han extremado las medidas de seguridad para la familia real. Un reloj de oro que recibió como regalo el capitán de un barco que rescató a más de 700 pasajeros y tripulantes del Titanic ha sido vendido por la cifra récord de 1,97 millones de dólares. El reloj de bolsillo de 18 quilates de Tiffany y Coe fue obsequiado al capitán Arthur Rostron por las viudas de tres ricos empresarios que murieron cuando el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912 tras chocar con un iceberg, indicó la casa de subasta Henry Aldrich y Song a la cadena estadounidense. El capitán Rostron cambió el rumbo de su barco de vapor RMS Carpatia durante un viaje desde Nueva York al Mediterráneo en el 1912 después de escuchar llamadas de socorro del Titanic cuando se estaba hundiendo en el Atlántico. Hasta ahora no sabemos quién ha obtenido este valioso reloj, pero lo que sí creo es que se ha llevado una gran parte de la historia del Titanic, un accesorio muy valioso y costoso. Hasta aquí las internacionales, continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.